Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, my, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Danny J, Tiki Husky Y esa boca me pertenece Oh, baby Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando para estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe tu boca y la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, my, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bail, bail, bailame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, my, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si yo cojo clase de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequé su resumen Y a vos cerrado yo mismo azulita me sumé